Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más en Vendoganga.com lo va a encontrar eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad a continuación, lo mejor de Vendoganga looking for clean quality pre-owned vehicles in the desamparados area look no further, my boys at Auto Millenio and Importador Directo are going to get you handled esta semana Importador Directo nos trae esta super oferta Honda CR-V 2000, 2000 centímetros cúbicos, 4x4 manual 5.900.000, 5.900.000 con aritos de lujo donde lo vieron, Vendoganga.com esta semana Importador Directo nos tiene dos preciosos 4x4, económicos, motor 2.400 estamos en Semana Santa Fe, desde 5 millones y medio enllantados, todos los gastos incluidos usted sabe qué hacer, agarre ese teléfono llamar Importador Directo en Desamparados, Vendoganga.com en pantalla es el Tracker 99, 4x4, automático, full full extras, tiene aritos de lujo y radio CD, saben donde hacer ese sueño realidad, Importador Directo, save, 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 I can save you money Are you in the market for great looking economical vehicles, look no further Importador Directo has a great selection of Toyota Echos and Yaris este es un 2007 que están viendo en pantallas, economía BBTI, 2007, 7 millones automático, no pierdas su oportunidad, agarre ese teléfono, llame a mi amigo Alex en este momento este Yaris puede ser el suyo una de las ventajas de Importador Directo es que si no tienen el vehículo que usted anda buscando que lo dude, porque tienen un inventario más de 100 carros, se lo traen de Estados Unidos, en el lote también tienen este Corolla que está semi, semi nuevo, 2010 excelente estadualito de lujo y Sunroof, no pierdas su oportunidad, agarre ese teléfono y llame a Alex looking for a good looking Corolla here in Costa Rica look no further, 2010 good quality, clean, pre-owned vehicles, you'll find them at Importador Directo Wopan Gangnam Style hermoso Hilux para el paseo y para el trabajo full full extras 2009 vidrios eléctricos, cierre central, aire acondicionado y este tiene pantalla MP4 con DVD, llantas nuevas Ritebe y marchamos al día este es la ganga que usted ha estado esperando, Hilux 2009 automático en excelente estado Toyota Corolla 9.4 automático con la faja de distribución nueva 4 llantas nuevas Ritebe y marchamos al día un vehículo en muy buen estado llame al 83415575 83415575 83415575 precio de oferta 2.590.000 con el traspaso incluido El chuzo de la semana es este Honda Pilot EXL 2003 4x4 full time VTAM Lock motor VTEC 3500 V6 automático 4 velocidades vidrios eléctricos espejos eléctricos control crucero aros de lujo halógenos asientos de cuero y 7 pasajeros precio especial vendoganga 8 millones 490 llame ya al 83998700 83998700 save 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 I can save you money Hyundai 2002 Santa Fe 4x2 2000 CC 5 velocidades vidrios eléctricos espejos eléctricos cierre central radio con CD 4 airbags aros de lujo ABS control crucero Ritebe y marchamos al día precio especial 5 millones 490 llame a Edwin al 83998700 eso sí llame ya hola amigos de vendoganga bienvenidos nuevamente a esta su casa Saba Semi Nuevos donde tenemos la moto o el cuadraciclo que usted estaba buscando excelentes promociones visítenos y acompáñenos a ver las nuevas motocicletas recuerda que estamos aquí de la Uruca 100 metros al oeste de la plaza los teléfonos 83415575 o al 8711 2487 Alejandro mi compañero Eduardo estamos para servirles acompáñenos amigos y como les contamos este nuevo año traemos nuevas promociones sí empecemos por esto la ilusión que todos tenemos una lachada 7 y medio 2009 8 mil kilómetros esa moto usted la encuentra en todo lado más de 12 mil dólares pues aquí en Onda en Saba Semi Nuevo se la damos en 10 mil dólares con los gastos de inscripción incluidos marchamos al día Riteve al día y la garantía que solo la agencia le puede dar también puede encontrar esta otra moto una Falcon 400 como las que anda la policía exactamente la que todos usan porque era más buena le permite disfrutar con su familia con su pareja le permite disfrutar de este hermoso país de los volcanes de las playas de los ríos como le estaba contando mi amigo esta Honda Falcon 400 2012 la moto que todos quieren tiene un excelente precio es una ganga en todo lado vale más de 3 millones es del año pasado está nuevita como usted la puede ver y aquí se la damos en 2 millones 900 con el traspaso incluido sí no se preocupe por abogado aquí lo tenemos no se preocupe por financiamiento aquí se lo damos lo único que necesitamos es que nos llame 8341-5575-8711-2487 Alejandro, Eduardo tenemos la disposición de atenderle de recibirle y darle a usted no un problema una solución visítenos y para todos los amigos de Vendoganga tenemos esta ganga y ahora sí que estamos tirando la casa por la ventana me escuchó bien Kawasaki KLR650 ¿cuánto cree? no se equivocó 3 millones 800 mil con gastos incluidos me escuchó bien 650 en 3 millones 800 ningún lado lo va a encontrar en este precio venga visítenos porque aquí en Sabas Semi Nuevos estamos para servirle recuerde 8341-5575-8711-2487 aquí en Sabas Semi Nuevos 100 oeste de la Plaza Deportes de La Uruca donde los esperamos y recuerde que aquí tenemos el financiamiento que anda buscando en dos horas aprobamos le entregamos la motocicleta con garantía de la agencia amigos muchas gracias por estar con nosotros recuerde que aquí en Sabas Semi Nuevos tenemos una gran variedad de cuadraciclos encuentre su motocicleta encuentre su cuadraciclo encuentre su solución búsquenos 8341-5575-8711-2487 Alejandro Eduardo financiamiento disponible 100 oeste de la Plaza Deportes de La Uruca aquí está lo que usted necesita recuerde que le aprobamos el crédito en dos horas con la constancia la orden la copia la cédula no pedimos mucho lo que queremos es que usted pueda disfrutar con su familia del cuadraciclo de la motocicleta y brindarle una solución si usted lo que busca es laptops impresoras llaves maya maletines computadoras parlantes proyectores tablets teclados mouse discos duros videojuegos consolas cartuchos esto y mucho más lo encuentra en text store cr contáctanos 8633-4572 facebook text store costa rica twitter arroba text store cr soluciones para equipo de cómputo y tecnologías llegó el chuzo la semana de instaclay BMW 518i motor 1800 manual muy lindo en muy buen estado todo el día cuatro puertas aros de lujo originales el carro solo tiene una semana de haber entrado al plantel precio de oferta 2 millones 350 donde lo consigue solo en instaclay hyundai grace 99 en excelente estado manual aros de lujo diésel 15 pasajeros y riteve al día precio especial 3 millones 900 3 millones 900 solo en el patio de instacredit economía en un carro deportivo honda civic modelo 2001 dos puertas solo debe riteve marchamos 2013 para ponerlo al día aire acondicionado encendedor con alarma aros de lujo cierre central bolsas de aire videos y retrovisores eléctricos precio especial 3 millones 990 donde van a comprar un honda civic 2001 en ese precio solo en instacredit 3 millones 990 venduganga.com toyota rav4 modelo 2003 manual 4x2 4 puertas este carrito está al día tiene aros de lujo marca puff cierre central videos y retrovisores eléctricos este trae hasta los racks lléguese al patio de instacredit hyundai accent modelo 2000 impecable con riteve marchamos 2013 especial para cambio unidad de taxis motor 1500 4 puertas manual precio en remate 2 millones 300 2 millones 300 lléguese a instacredit vuestros быстрos y recordé y 227-05-68 Esta semana amigos Con grandes descuentos en nuestra línea Chevrolet Despar Tenemos variedad de colores Vehículos, modelos 99 en adelante Aros de lujo, dirección hidráulica Aire acondicionado Full extras, completamente Para inscribir Esta semana, oferta Chevrolet Despar Desde 495 mil colones de prima Vehículos para entrega inmediata Venga, visítenos Somos Corea Autos de Costa Rica Llame ya 2227-0568 O llame 8941-1591 Estamos para servirles Y para ese amigo transportista Le ofrecemos gran variedad de microbuses 12, 15 pasajeros Modelos desde el 97 hasta el 2006 Venga, escoja su color Vehículos de entrega inmediata Excelentes primas Somos Corea Autos de Costa Rica Llame ya 2227-0568 8941-1591 Si lo que necesita es microbús para transporte de turismo Transporte de estudiantes Transporte de mercadería Venga, somos la solución Somos Corea Autos de Costa Rica Venga, visítenos Llame ya Amigos de Vendoganga Si su automóvil anda buscando No camine más Venga, contamos con gran variedad Colores Años Excelente calidad No somos una opción más Somos su mejor opción Somos Corea Autos de Costa Rica Venga, visítenos Llámenos 2227-0568 Llame ya 8941-1591 Y recuerde amigos Somos Corea Autos de Costa Rica Estamos ubicados en San Sebastián 400 metros este de la Iglesia Católica Contamos con nuestro taller propio Todo en un mismo lugar No camine más Llámenos 2227-0568 8941-1591 Para servirle amigo Somos Corea Autos de Costa Rica Hermoso Hilux Para el paseo y para el trabajo Full Full Extras 2009 Vidrios eléctricos Cierre central Aire acondicionado Y este tiene pantalla MP4 Con DVD Llantas nuevas Ritebe Y marchamos al día Este es la ganga Que usted ha estado esperando Hilux 2009 Automático En excelente estado Toyota Corolla 9-4 Automático Con la faja de distribución Nueva Cuatro llantas nuevas Ritebe Y marchamos al día Un vehículo en muy buen estado Llame al 8341-5575 8341-5575 Precio de oferta 2 millones 590 Con el traspaso incluido El chuzo de la semana El chuzo de la semana Es este Honda Pilot EXL 2003 4x4 Full Time VT-AM Lock Motor VTEC 3500 V6 Automático 4 velocidades Vidrios eléctricos Espejos eléctricos Control crucero Aros de lujo Alógenos Asientos de cuero Y 7 pasajeros Precio especial El Vendoganga 8 millones 490 Llame ya Al 8399-8700 8399-8700 Save, save, save I can save you money Hyundai 2002 Santa Fe 4x2 2000 CC 5 velocidades Vidrios eléctricos Espejos eléctricos Cierre central Radio con CD 4 airbags Aros de lujo ABS Control crucero Ritebe Y marchamos al día Precio especial 5 millones 490 Llame a Edwin Al 8399-8700 Eso sí Llame ya Suzuki Way of Life Muy feliz 2013 Les desean Sus amigos De Moto Suzuki Y bienvenidos A esta Su agencia De motocicletas Año nuevo Motocicleta nueva Hoy queremos empezar Este 2013 Con la todo nueva GZ150 La motocicleta Tipo crucer Tipo custom Que tanto habíamos esperado La nueva GZ150 Es la moto Custom De baja cilindrada Que tanto habíamos esperado Gran calidad En sus acabados Moderno motor De inyección electrónica Completamente inyectado Y a un precio Muy competitivo La postura El tipo de manejo En la moto Tipo custom Los estribos Adelantados La manivela En alta Eso le va a brindar Al conductor Y al pasajero Una posición Muy cómoda Para grandes viajes Para grandes recorridos Bajo nivel De consumo Bajo nivel De emisiones Una moto Muy versátil De 150 centímetros Cúbicos Y de 5 velocidades Freno delantero De disco Amplio tanque De combustible Con capacidad Para más de 12 litros Y todo esto Se lo ofrecemos Por solo Un millón 595 mil colones 80 mil colones De prima 83 mil colones Por mes Así como lo oye 80 mil de prima 83 mil colones Por mes Y usted se hace De su nueva Suzuki GZ 150 Totalmente inyectada Modelo 2013 Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y aproveche Esta sensacional oferta GZ 150 Un millón 595 mil 80 mil colones De prima 83 mil colones Al mes No desaproveche Nuevo año Nueva moto Lo esperamos En su agencia De motocicletas Suzuki Y aproveche el verano Pero aprovechelo En un scooter Suzuki De 125 Excelente diseño Excelente calidad Respaldo total Variedad de colores Venga Venga y admírelos Aquí en Motosuzuki Paseo Colón 100 metros Norte 25 Oeste De KFC No deje pasar El sol No deje pasar La oportunidad Acá lo esperamos Solo 5% De prima Excelente financiamiento Venga por el suyo Pero venga ya Hoy tenemos Para ustedes Este modelo AX4 Si lo que buscas Es una moto Económica Bonita Y que pueda ser Accesible Para toda la familia AX4 110 centímetros Cúbicos Motor De 4 tiempos Y puede ser Suya Con tan solo 49.750 Colones De prima Y eso No es todo Lo mejor Es que con tan solo 27.000 Colones Quincenales Esa puede ser La cuota Para poderse llevar Este precioso modelo Los esperamos Aquí Para atenderlos Con mucho gusto Estamos ubicados En Paseo Colón De Poyos KFC 100 metros Norte Y 25 Oeste Si usted Lo que busca Es Laptops Impresoras Llaves Maya Maletines Computadoras Parlantes Proyectores Tablets Teclados Mouse Discos Duros Videojuegos Consolas Cartuchos Esto y mucho más Lo encuentra En Tech Store CR Contáctanos 8633 4572 Facebook Tech Store Costa Rica Twitter Arroba Tech Store CR Soluciones Para equipo De cómputo Y tecnologías Hyundai Galloper 2000 Gasolina 4x4 7 pasajeros Cuero Aire condicionado Dirección hidráulica Sierre central Vídeos eléctricos Y con aritos De lujo La ganga En la semana 3.790 3.790 ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com ¿Dónde lo compran? Autosolas También en autosolas Hay una gran selección De 4x4 Esta semana Precioso Mitsubishi Montero 2002 Full 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 4x4 Automático Aros De lujo Asientos En cuero Y Anticas Nuevas 7 pasajeros Precio especial 8.990 8.990 Eso sí Llame ya Autosolas El rey De la microbus Grace Nos tiene Esta semana Esta Grace 9.8 15 pasajeros Motor 2.6 Diesel Diesel Aire condicionado Dirección hidráulica Cierre central Con canasta Precio de oferta 5.290 5.290 ¿Dónde lo vieron? Autosolas Busca economía En autosolas Lo encuentra Hyundai Accent 2002 Manual Motor 1600 Aire condicionado Dirección hidráulica Y este está Para inscribir Precio de oferta 3.290 3.290 ¿Dónde lo vieron? Vendoganga ¿Dónde lo compra? En autosolas Gran variedad De Chevrolet Spark En autosolas 2004 Aire condicionado Dirección hidráulica Motor 800 Aro de lujo Radio CD Precio de oferta 3.700 ¿Oyeron correcto? 3.700 Autosolas Vendoganga.com Autosolas Le ofrece Este producto La moto pick up Totalmente nueva 0 kilómetros Motor long sink 200 centímetros cúbicos Enfriados por agua Con reversa Freno de mano Llante repuesto 350 kilos De capacidad Especial para el comercio Y lo mejor Su precio 1.590 ¿Sí oyeron correcto? 1.590 Solucione sus problemas En el transporte de mercadería Con una moto pick up Llámenos Somos autosolas ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com Hermoso Hilux para el paseo Y para el trabajo Full Full Extras 2009 Vidrios eléctricos Cierre central Aire acondicionado Y este tiene pantalla MP4 Con DVD Llantas nuevas Riteve y marchamos al día Este es la ganga Que usted ha estado esperando Hilux 2009 Automático En excelente estado Toyota Corolla 9.4 Automático Con la faja de distribución Nueva 4 llantas nuevas Riteve y marchamos al día Un vehículo en muy buen estado Llame al 83415575 83415575 Precio de oferta 2 millones 590 Con el traspaso incluido Hola amigos de Vendoganga Les saluda Fiorella Blanco De Autos MIR Su agencia de confianza La agencia donde usted Va a encontrar el carro Que anda buscando Para su comodidad De trabajo Para turismo Microbuses Camiones Automóviles Visítenos Aquí tenemos el carro Que usted anda buscando En esta ocasión Le ofrecemos primas Hasta de 450 mil colones Y le aseguramos Que sale manejando El mismo día Ya que contamos Con un financiamiento propio Y varias opciones Para usted Le ofrezco en este momento Un fabuloso Fiat Marea Con 595 de prima Modelo 2003 Tenemos también Hyundai Accent Con 800 de prima O menos Porque las primas Las podemos negociar También le ofrecemos Un fabuloso Fiat Adventure Un carro de familia Con 2500 dólares De prima Fabuloso ¿Verdad? También le ofrezco El Suzuki Jigmi Busca un carro de trabajo El Suzuki Jigmi Es el ideal También le ofrecemos Gallopet Mitsubishi Toyota Todas las marcas Que usted anda buscando En Autos MIR Los puede encontrar Señor Usted que anda Todos los días En la calle Trabajando Pulseándola día a día Como nosotros Aquí en las agencias Le ofrezco un carro De trabajo Un fabuloso Hi-Face Modelo 2008 Con 2500 colones Diarios Usted paga el carro Son la mensualidad De 50 mil colones Imagínese Es un regalo Que tiene la agencia Para usted Aproveche Visítenos Totalmente al día Ritevia al día Marchamo al día Placas al día Visítenos Ese carro puede ser suyo Aproveche la oportunidad De comprar ese vehículo Tan moderno En Autos MIR Puede encontrar Un fabuloso Hyundai Gallopet Del 97 en adelante Con tan solo 995 mil colones De prima Con dos meses De garantía Un vehículo 2.5 turbodiesel Intercooler Con doble tracción Totalmente Full extras Con canasta Con escalera Con aros de lujo Mataburro Visítenos Este carrito Puede ser suyo Le está esperando Visite Autos MIR Nuestra página www.autosmir.com Tenemos tres agencias Para su comodidad Autos MIR En Sagrada Familia O Agencia Guacamaya Al teléfono 2227-4828 O Agencia San Sebastián Bajo Techo Llame al número 2227-1818 Pero llame ya No pierda la oportunidad De comprar su vehículo Llame en este momento Estamos abiertos A su disposición Muchísimas gracias Por confiar en nosotros Agradecerle también A todas las personas Que han venido A comprar en Autos MIR Que nos han hecho El favor De ser parte De esta gran familia Y nosotros Para servirle Es un placer Atenderle Nuestro slogan Estamos trabajando Para usted Hacemos la diferencia En lo que son Las otras agencias Porque damos una garantía Real Veraz Y eficaz Compruébelo Visítenos Toyota Corolla 9-4 Automático Con la faja De distribución Nueva 4 llantas Dos eléctricos Control crucero Aros de lujo Alógenos Asientos de cuero Y 7 pasajeros Precio especial Vendoganga 8 millones 490 Llame ya Al 8399 8700 8399 8700 Save, save, save I can save you money Hyundai 2002 Santa Fe 4x2 2000 CC 5 velocidades Vidrios eléctricos Espejos eléctricos Cierre central Radio con CD 4 airbags Aros de lujo ABS Control crucero Riteve y marchamos al día Precio especial 5 millones 490 Llame a Edwin Al 8399 8700 Eso sí Llame ya Hyundai Galloper 2000 Gasolina 4x4 7 pasajeros Cuero Aire condicionado Dirección hidráulica Cierre central Vidrios eléctricos Y con aritos de lujo La ganga en la semana 3 millones 790 3 millones 790 ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com ¿Dónde lo compran? Autosolas También en autosolas También en autosolas Hay una gran selección De 4x4 Esta semana Precioso Mitsubishi Montero 2002 Full 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 CDG Full 4x4 Automático Aros de lujo Asientos en cuero Y llanticas nuevas 7 pasajeros Precio especial 8 millones 990 8 millones 990 Eso sí ¡Yamillá! Autosolas Le ofrece Este producto La moto pick-up Totalmente nueva 0 kilómetros Motor Lonsin 200 centímetros cúbicos Enfriados por agua Con reversa Freno de mano Llante repuesto 350 kilos De capacidad Especial para el comercio Y lo mejor Su precio Millón 590 Así oyeron correcto Millón 590 Solucione sus problemas En el transporte de mercadería Con una moto pick-up Llámenos Somos autosolas ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com Si usted lo que busca es Laptops Impresoras Llaves Maya Maletines Computadoras Parlantes Proyectores Tablets Teclados Mouse Discos duros Videojuegos Consolas Cartuchos Esto y mucho más Lo encuentra en TechStore.cr Contáctanos 8633 4572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStore CR Soluciones para equipo de cómputo Y tecnologías Chau 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 ¡Gracias!